¡Pup, pup, pup, pup! ¿Qué pasa, peña? Pues aquí me tenéis, destrozando la última serie de Netflix que hicieron sobre el caso Alcácer. Pues ale, ya está. No sé si en América Latina la conocéis, pero aquí, en la península ibérica, ha hecho un montón de ruido. Se titula El caso Alcácer y cuenta la historia de la crónica negra más importante de mi país desde que estamos en democracia allá por el año 1972. Para quien no esté puesto al día, os voy a hacer un breve resumen. Todo se refiere al extraño secuestro y asesinato de tres adolescentes. El viernes 13 de noviembre de 1993, Miriam, Tony y Desiree decidieron salir como cualquier fin de semana a darse una vuelta. Van a los recreativos Zas, un mítico local donde hay máquinas tragaferras. Después de estar un rato jugando, deciden ir a casa de una amiga suya que está enferma en la cama. Y según la amiga deciden ir a la discoteca Color, que está en el pueblo de Alao a unos 5 o 6 kilómetros. También plantean cómo irse andando o haciendo autostop. La cuarta amiga, que está enferma, decide quedarse y no acompañarlas, y ellas emprenden el camino. Por lo que sucede, se sabe que decidieron ir haciendo autostop, ya que fueron recogidas a los pocos metros de salir de la casa por un coche. Este coche resultó ser de un vecino que tenía el vehículo averiado, así que las acercó hasta una gasolinera cerca de Picassene, que es la población donde se encuentran Colors. Allí las vio un chico de más o menos su edad por última vez con vida. Después de eso, volvieron a hacer autostop y fueron recogidas por otras personas que las hicieron desaparecer. Ya un par de horas después de la desaparición, los padres estaban preocupados, porque normalmente llegaban a casa a las 10 de la noche y se habían marchado de casa de su amiga a eso de las 8, y no estaban en casa. Así que rapidísimamente se dio la voz de alarma y se iniciaron las investigaciones. Hay una cosa, que esto es importante. Resulta que el padre de una de las niñas era un tipo bien carismático, y movió cielo y tierra para intentar encontrar cualquier información que sirviese para dar con el paradero de las niñas. Y claro, los medios de comunicación se aprovecharon de esta situación para conseguir más audiencia. En fin, que dejemos esto que os acabo de contar ahí apartado y sigamos con el caso, que es lo interesante. Después de setenta y tantos días, se recibe una información que de verdad es trascendente para el caso, porque hasta entonces no se habían encontrado ninguna pista que fuese fiable. Lo que descubren el 27 de enero de 1993 es el cadáver de las tres niñas, que aparecieron dentro de una fosa localizado en un paraje montañoso a unos 30 kilómetros del lugar donde residían. Allí, en mitad de la nada y además durante el invierno, encuentran un resguardo médico que pertenece a un delincuente local. Van a su casa, lo detienen y dieciséis horas después el crimen ya está resuelto. A todo esto, el padre de una de las niñas, que se llama Fernando y del que os he hablado anteriormente, ve que la investigación no se está haciendo muy bien. Para empezar, empieza pidiendo una segunda opinión de la autopsia de las niñas. ¿Y sabéis qué saca? Que la primera autopsia hecha por el estado fue una auténtica chapuza. Y no solo eso, sino que parece que deliberadamente están intentándose ocultar pruebas. Por otro lado, no le convence nada que unos delincuentes comunes hayan hecho tantas perrerías a las niñas, que tienen pinta de haber sufrido algún tipo de ritual. El padre, después de varios años de investigaciones, se presenta en un medio de comunicación bastante sensacionalista y lanza el bombazo. Él cree que su hija ha sido secuestrada por una red de pedofilia y que hay gente muy poderosa y que pertenece al gobierno de España que está detrás de todo esto. Y os estoy hablando del año 1997, mucho antes de internet y de que se destapara toda la fiebre Illuminati que existe a día de hoy. Yo he vivido todo esto y en esa época la gente no hablaba de conspiración, sino más bien de un escándalo. Total, que finalmente no se hace ni caso de lo que dice el padre, y la investigación continuó por una única vía oficial, que era en la que se culpaba a los kinkis, a Anglés y a Ricard. La familia estaba tan molesta con cómo se estaban haciendo las cosas que cuando llegó el proceso, la acusación particular se retiró. Lo que puso de manifiesto que aquí olía algo a podrido. Finalmente solo se condenó a 70 años de prisión a una persona ya que la otra estaba huida. Y aquí es donde termina toda la realidad que hay alrededor del caso Alcácer. Y como podéis ver, las incógnitas están por todos los sitios. Para quien no lo sepa, a día de hoy este caso sigue llamando un montón la atención. Y os puedo poner un ejemplo. No hace mucho, hace menos de 15 días, un chico encontró tres huesos de la mano de una de las niñas muertas. Simplemente se subió a la fosa y estaba ahí comiéndose un bocadillo con su novia, y del suelo afloraba una falange. La recogió y se la entregó a la policía. Con esta anécdota podemos sacar dos cosas en claro. Uno, que la investigación fue una auténtica mierda. Y dos, que 25 años después aún sigue habiendo gente que sigue subiendo a la fosa para intentar descubrir qué pasó allí. Pues bueno, esto que yo os he resumido en 5 minutos, Netflix lo estira hasta las 5 horas. Eso sí, lo adorna con entrevistas y con imágenes de archivos sacadas de la televisión. La obra se compone de 5 capítulos que son autoconcluyentes. El primero se llama Desaparecidas. Y nos habla, como es evidente, de la desaparición de las niñas y del circo mediático que se produjo a su alrededor. Y aquí os hago un inciso. Sobre el secuestro de las niñas hay un montón de incógnitas. Pero al igual que he hecho yo hace un momento, no las menciona el documental. Y de verdad, hay mucho donde rascar. Por ejemplo, el coche en el que fueron secuestradas las niñas nunca fue retirado de la circulación. Y a día de hoy sigue en un desguace. Es más, gente por su cuenta que se ha puesto a investigar el caso ha encontrado ese coche y ha ido a tirarle unas fotos. Y ahora contestadme con sinceridad. No hubieses preferido que Netflix hubiese hecho una labor de investigación, hubiese ido donde el coche, hubiese cogido un cachito de tela, se lo hubiese llevado a un médico forense, lo hubiesen analizado, hubiesen visto los rastros que hay. E incluso, y esto lo digo para los trolls, comprobar si el coche tuvo más dueños, si tiene sentido hacer ese tipo de análisis, ya sabéis, labor de investigación. No, 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 déjate de historias para que te vas a meter en un caso que puede ser interesante y donde puedes resolver algo y que puede generar un escándalo. Mucho mejor enfácalo hacia que los medios de comunicación se encargan de hacer amarillismo, como si no lo supiésemos en España, país en el que llevan poniendo ese mismo contenido durante 25 años en la televisión. Entonces, ¿por qué se hace un producto de estas características, si no me están contando nada nuevo? Pues yo os lo voy a decir. Porque se están poniendo de moda los años 90, y mola, y uso esta palabra por mola tomar referencias de la cultura de esa época. Y el crimen de Alcácer, por supuesto, no va a escapar a eso. Y a mi modo de ver, lo que ha hecho tanto el director como Netflix con esta cinta es aprovecharse de la coyuntura. Porque por mucho que le dé vueltas, no entiendo por qué se necesitan 5 horas para no aportar absolutamente nada, nada, nada nuevo a la historia. El 95% de todo el contenido que aparece en el documental, si rascas un poco, lo encuentras o en YouTube o en Archive.org. Claro, exceptuando las entrevistas, que son inéditas. Pero os voy a decir una cosa, no entrevistan a nadie que sea de interés. Por poneros otro ejemplo, y que también está relacionado con el tema de la desaparición de las niñas, que debería ser algo que se trató en el primer capítulo. La niña que se puso enferma y que no fue con ellas a la fiesta dio 4 declaraciones diferentes sobre la hora a la que se marcharon sus amigas. Y que van desde las 6 menos cuarto de la tarde hasta las 8 y 20, que parece que es un tiempo bastante amplio. Pues a esa persona que tuvo tantas contradicciones, tampoco la entrevistan. Las entrevistas se limitan a familiares y a gente de los medios de comunicación, por lo que no aporta nada nuevo. Y así, todo lo relacionado con la desaparición está lleno de elementos extraños. Y la verdad, Peña, me da mucha tristeza y mucha desazón que se haga un documental sobre el caso de Alcácer y no se tenga nada en cuenta en ninguna de las incógnitas que lo acompañan. Es más, me da un poco de vergüenza ajena y me parece un insulto para el espectador que únicamente intentan relacionar el crimen con la prensa y el amarillismo. Sobre el resto de capítulos, básicamente se vive la misma tónica. Entrevistas a periodistas, a los familiares y cortes de televisión. Y una cosa que me llamó mucho la atención. Los capítulos no guardan relación entre sí. Es decir, puedes verte primero el primero, luego el quinto, luego el tercero, luego el segundo o elegir el orden que te apetezca. Porque eso da igual. ¿Qué significa esto? Pues que no existe ningún tipo de linealidad. Y que la serie queda totalmente inconexa dentro de sí. Y a mí, personalmente, me dio la sensación de una falta de planificación. Y Peña, esto es lo mejor de todo. Cuando me meto en internet a ver qué dicen otros youtubers sobre la serie, todo el mundo dice que está perfecta. Habla dos minutos de la serie y se pone a hablar sobre las investigaciones que ha hecho por su cuenta. Vamos, que lo que nos están diciendo es que la serie le ha dejado a medias, pero ni siquiera él es consciente de que está en esas. No voy a decir el nombre, pero he llegado a ver un vídeo que dura una hora y que le dedica menos de 15 minutos a la serie y el resto son todos sus especulaciones. Y seguro que ahora hay alguien que está pensando, vaya tío más gilipollas. A ver, YouTube, bocazas, ¿cómo se tendría que haber hecho? Pues yo pienso que hubiese sido mucho más correcto un planteamiento como el que hizo Errol Morris en la delgada línea azul. En ese documental se enfrenta a un caso en el que hay un chico que está condenado a pena de muerte y que hay muchas incongruencias y cosas raras. Él investiga y después de un par de años de trabajo, ¿sabéis qué saca? Al chaval del corredor de la muerte. Eso es un trabajo de investigación en un caso donde ocurren cosas raras. Os puedo dar otro ejemplo y que además está también relacionado con el tema de las sectas y de los niños muertos. El documental se titula Paraíso perdido. Y este, a diferencia del anterior que solo dura una hora y al igual que ocurre con el de Alcácer, está hecho en varios capítulos. En este segundo caso que os propongo, el investigador se encarga de recabar pistas para llegar a la verdad. Cuando la esclarece, se da cuenta de que los tres chavales que han sido juzgados tal vez no son los asesinos. Y bueno, tengo miles de ejemplos más, como otro que se titula The Ginks, El Gaffe. Que se trata de un documental que intenta en un primer momento desmontar toda la leyenda negra que hay alrededor de un millonario. Y que finalmente, tras hablar con el rico, hacerse amigos suyos y hacerle el documental, descubre que sí es un asesino. Y por supuesto, lo hace público y lo muestra en el documental. Eso, Peña, es trabajo de investigación. Y eso es a lo que nos deberían de tener acostumbrados. Porque ya os lo he dicho antes, que no tiene sentido un trabajo de 5 horas que no nos vaya a aportar ningún dato nuevo. Cuando se dan trabajos así que no quieren decirnos nada, sospechad y pensad por qué los han hecho. Y como cierre me gustaría dejar una reflexión. Seguro que recordáis la serie de Chernóbil, que la han emitido hace poco y que también ha generado un montón de revuelo. En esa serie no hay que descubrir nada, todos los hechos están destapados. Por lo tanto, es interesante ver un trabajo de reconstrucción. Pero si por el contrario te enfrentas a una historia que está llena de incógnitas, ¿cómo narices se te ocurre hacer un trabajo de reconstrucción? Director, espabila, que han juzgado a un tipo y han encontrado 8 tipos diferentes de pelos públicos dentro de las muchachas. Que esto no está bien cerrado. Y bueno, Peña, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya solo queda despedirme con el cierre de siempre. Ya sabéis, desconfiad de Netflix. Ah no, nos vemos en los vídeos.